¿No? Entonces, yo creo que es el que, y yo sí pienso que el presidente Fimori es inocente. Le han aplicado la tesis de la teoría mediata, que es una tesis para cuando hay organizaciones criminales. Esa tesis se le aplicó, por ejemplo, al gobierno nazi, porque el gobierno nazi tenía en sus manifiestos en su programa de gobierno al acabar con las malvasas que consideraron impuras. Eso está declarado en ninguna declaración, en ningún plan del gobierno del presidente Fimori y en ningún nacional existe, siquiera por razón, la idea de quitar la vida o hacer esa guerra sucia. Ahora, ¿qué se da? Por supuesto que se da en Estados Unidos, se ha dado. Yo creo que ahorita que están en ULAA, que están en Afghanistan, no hay episodios, lo subieron en Vietnam. ¿No? Pero nunca se condenó al presidente. Y termino con algo que es, que yo les digo, si ustedes ven el artículo 120 de la Constitución, el artículo 120 de la Constitución dice, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de representación ministerial. El presidente de la República, en esta Constitución y en todas, solo no puede hacer nada, solo no puede hacer nada. Los ministros son responsables. Luego dice, en el artículo 128, los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refieren. Al presidente Fimori lo han condenado por una política de Estado, porque para poner la autoría mediática significa que el Estado es un Estado corrupto, y un Estado que practicaba el terrorismo de Estado. Por eso dicen, no es necesario que Fimori haya jalado el gatillo de nada, ni ordenado directamente de nada. Le aplican la teoría mediática. ¿No? ¿Y por qué no hay ningún ministro condenado junto con él? No es que yo quiera que condenen a ningún ministro, pero la prueba más clara de que el odio es a Fujimori y él es la víctima, que esto no debería haber, si el problema de la candidatura de los altos fue por una política de Estado, de un Estado, y para que acabe el terrorismo de Estado, todos los ministros deberían estar condenados junto a un fulgón. Esa es la principal prueba formal constitucional de que esto no es administración de justicia, que acá ha habido una venganza. Y yo no creo, para terminarla, creo que se ha envenenado a muchas madres que tienen derecho a llorar a sus hijos, pero ese mismo derecho a llorar a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, deben reconocérselo a los más de 25.000 peruanos que vinieron a la mano del terrorismo. Gracias.